Sí, la verdad que nos vino muy bien, porque venía después de la atajada del penal de Bonano, el gol llegó en un momento justo, tempranero, y de ahí en más manejamos el partido con el contragolpe, cosa que nos sale muy bien y quedó demostrado con el segundo gol de Belloso y la jugada del penal. Sí, además creo que Central aprovechó bien los espacios en el primer tiempo. Le pegaste con un fierro, un golazo fue. Sí, me quedó para la pierna no a Vilmía, pero de todos modos, bueno, me picó justo y le pegué, y gracias a Dios se clavó allá arriba. Qué victoria importantísima para Central, ¿la esperaban? La esperábamos y la necesitábamos muchísimo, porque para el grupo no hace muy bien, venir de unos partidos que no veníamos muy bien, nos hace buenísimo. Y además porque Vélez en el segundo tiempo los presionó y convirtió a Bonano en una figura excluyente, ¿no? No, sí, Bonano hoy atajó todo como siempre contra Vélez, lo tiene de hijo, y bueno, fue importante porque el equipo tuvo que luchar y lo hizo muy bien. Roberto Bonano, te atajaste todo, como siempre contra Vélez. Gracias a Dios, sí. Yo digo que esta gente me tiene que odiar. Justo se da la casualidad que tengo la suerte de andar muy bien contra ellos. Ojalá pudiera jugar todos los partidos así, ¿no? Pero además, qué sé yo, no sé, sacaste todo y Central logró una victoria importantísima. Sí, sí, muy luchada. Realmente frente a un rival con todos los méritos, como lo hace siempre Vélez, ¿no? Un equipo muy difícil que nos exigió en todo momento. Pero sí, importante porque veníamos de ganar la boca, se le puede ganar hoy a Vélez y podemos estar prendidos dentro de los punteros. Fue la victoria más importante. Frente a un rival importante, frente al campeón de América. Frente a un equipo que a mi juicio, junto con Independiente, son los dos mejores de este país. Sin menospreciar a nadie, sin ninguna susceptibilidad. Yo creo que es importante, es muy importante. Nos faltaba un triunfo así en Buenos Aires. Pero además que se le complicó todo en el primer tiempo porque lo echan a Ordóñez a los 38 minutos y Vélez le hace el gol a los 48. Es como para desanimar a cualquiera, ¿no? Claro, anímicamente llegamos al Vestorio un poquito bajoneados. Charlamos, en el segundo tiempo salieron a jugar y realmente dejaron el alma en la cancha. Esa fue la clave. Dejaron todo, se concentraron, trabajaron bien el partido. Llega el tercero por vía de un penal y ahí nos tranquilizamos más. Y Vélez sigue insistiendo muy frontalmente, tirando muchos pelotazos y eso nos favoreció bastante. Gracias por ver el video.